Hola, bienvenida, bienvenido, además bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 20 de noviembre al domingo 26 de noviembre del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues de mi parte, les comento ha sido una semana de muchos sub y bajas emocionales. Mientras les voy platicando, voy vestiendo las cartas para que no se haga eterno el video. Pues como muchos se han de ver enterado en las noticias, bueno, aquí en México sobre todo, asesinaron al magistrado Ocielbaena, que bueno, diciéndolo correctamente debería decir al magistrade Ocielbaena, pero la verdad se me hace un poco complejo el estar hablando con el idioma incluyente o inclusivo. él fue el primer magistrado electoral de México y de Latinoamérica no binario, reconocido como tal que él estudió derecho, tiene un doctorado en leyes, bueno, tuvo y fue parte de la comunidad gay y pues hizo mucho por la comunidad gay en cuanto a que se reconociera sobre todo para la gente no binaria, la gente trans, etcétera, los diferentes géneros humanos. Se reconocieran pues sus derechos y demás. Y bueno, fue asesinado el lunes pasado y junto a su pareja. Y evidentemente fue un crimen de estado. Yo lo conocí en persona, sé que fueron muy buena pareja. Y la verdad, pues es una noticia que me entristeció enormemente desde el punto de vista particular. También hubo ahí una situación bastante desagradable, tanto así que decidí pasar Navidad yo por mi parte sin considerar a ningún miembro de la familia y tener unas muy merecidas vacaciones que desde hace mucho tiempo no he tenido y pues me voy de vacaciones del 20 al 27 de diciembre. Lo cual estoy planeando y estoy muy entusiasmado con ese viaje. Y bueno, comento esto porque el aprendizaje para mí fue, puedes ser un ser muy amoroso, puedes dar mucho amor, pero yo como Pisces, en mi caso que soy, tengo que aprender también a poner límites y a poner un hasta acá y también tener una inteligencia emocional y decir, bueno, sí, si todo ese amor y esa energía positiva que estoy dando, pues ni siquiera es reconocida, no es vista, no es sentida, no tiene caso estar desbordando tanta energía amorosa y positiva. Esto no significa que deje de querer a la persona, que deje de apoyar a esa persona, pero decidí alejarme algo físicamente y emocionalmente, por sanidad mental, por sanidad emocional y demás. Y esa energía, pues invertirla en mí, ¿no? El amor propio. Entonces comento esto porque, bueno, así somos los seres humanos y, bueno, a mí me costó mucho trabajo y voy a ser muy claro, me refiero a mi madre, ¿no? Me costó mucho trabajo el darme cuenta que, pues no tiene ningún caso. Y mi madre, desgraciadamente, tiene una parte donde no puedo decir de otra manera. La enloqueció, está demente, le lavó la cabeza a mi hermana, como lo quieras ver. La cuestión es de que no reconozco a mi mamá en su manera de pensar, sentir y reaccionar. Y me trata como si fueras un mayor enemigo. Y, bueno, entiendo que es parte de su enfermedad, el narcisismo. Pero, bueno, es una situación dolorosa y he aprendido a alejarme. Es lo mejor que puedes hacer. Y lo comento para la gente que esté en una situación similar, viviendo con un narcisista, conviviendo con un narcisista. Y quiero aquí también recalcar, hay diferentes clases de narcisismo, hay diferentes tipos de narcisismo. Y, bueno, desgraciadamente, el de mi madre es uno patológico. Que, bueno, la finalidad es, en este caso, el, al, que sería conmigo, el destruirme, el aniquilarme, ¿no? Y, bueno, es un poco difícil pensar que tu propia madre, pues tiene ese sentir, esa manera de ver. Y lo que lo hace difícil es que varía mucho. Es como una personalidad múltiple. Hay otros días donde es totalmente amorosa y como que nunca pasó nada, ¿no? Entonces, bueno, por eso mencionaba, ha sido un sub y baja de emociones bastante fuerte. Pero, bueno, por otro lado, he aprendido a hacerle honor a mi nombre, que, pues, como saben, es René, que significa el que volvió a nacer. Y, pues, el renacer siempre de una situación. También veo mi avance espiritual. Antes me hubiera tomado meses o años recuperarme emocionalmente de ciertas situaciones. Y ahorita normalmente es un día donde, pues, estoy trabajando la emoción. Estoy triste. Estoy sintiendo la pérdida, por ejemplo, también de Ociel, ¿no? Y el enojo, el coraje ante la impotencia de, pues, ¿qué vas a hacer contra todo un sistema o un Estado, no? Y la injusticia misma como tal. Y también la reacción de la gente en cuanto a la muerte de Ociel es algo que me dejó muy perplejo. La gente se ha desensibilizado haciendo comentarios totalmente de mal gusto. Y aquí no tiene nada que ver si estás a favor o en contra del lenguaje inclusivo, si estás a favor o en contra de la homosexualidad o la gente trans o los no binarios o lo como fuera. La cuestión es de que es una vida y que fue tomada, arrebatada violentamente. O sea, es un asesinato, un crimen, punto. Y desgraciadamente también a su pareja. Y bueno, se comió todo esto para la gente que está fuera de México. En dos horas la fiscalía resolvió el caso. Súper rápido, súper eficiente. Y bueno, decidieron que la pareja de Ociel fue quien lo mató y luego se tomó la vida. Y esto es clásico de estar, pues, barriendo las cosas bajo la alfombra. Y ya, caso cerrado, no pasó nada. Y de hecho, pues, lo grave es que victimiza nuevamente a la gente que fue asesinada y a su familia. Toda la labor y el trabajo que hizo, pues, prácticamente ya es como, ah, pues, ya no existe, ya, ya no, ya no es válido todo este rollo, ¿no? Y bueno, hubo protestas muy fuertes aquí en México y, de hecho, salió en las noticias internacionales. Y bueno, yo espero que haya unidad dentro de la comunidad gay y no solo dentro de la comunidad gay, sino la comunidad de, qué sé yo, gente normal, de derechos humanos y demás. Y no queda impuna esta situación y se puede hacer algo, este, porque la verdad es, a mí se me hace terrible. Este es el quinto amigo que pierdo en México de una manera violenta, que es asesinado. Y siento un poquito la situación como de los judíos en Alemania, que, pues, aprendieron a callar y callados se los llevaron a los campos de concentración y a los hornos, ¿no? Y como es algo que siempre me cuestioné, cómo es posible que tanta gente, digo, sí hubo dos o tres mártires por ahí que protestaron y, bueno, fueron tal vez fusilados en el instante. Pero yo nunca he entendido cómo, no sé, la gente calla, ¿no? Por miedo, por lo que fuera. Y he aprendido a levantar mi voz y hablar por mí, a defenderme a mí y a mis derechos. Y esto, pues, empieza desde el bullying que sufrí en el colegio y, igual, pues, la no aceptación de la sociedad. Una vez que hice mi outing como hombre gay y, bueno, ahorita pasa esto y se me hace inaudito, francamente. Y es una tristeza porque México es un país tan bello y cada vez se están hundiendo más los valores. Bueno, estoy hablando mucho de esta situación, pero sí tiene un sentido y tiene un porqué. Y esto es a lo que quiero llegar. Como saben, también veo los horóscopos y oráculos de otras personas y me inspiro en ellos a veces o cuando no sé cómo solucionar una situación personal, familiar o emocional, etc. Pues me pongo a ver, sobre todo los oráculos de Pisces y tengo ahí a dos o tres personas que sigo frecuentemente que son sumamente acertados. Y, pues, es un poquito diferente la lectura, en vez de ángeles son astrología, pero, de todos modos, tienen esa capacidad de visión y de captar la energía y dar los mensajes que se tienen que dar. A lo que quiero llegar es que yo, para mí, como Pisces, aprendí de que no debo de permitir que la energía genérica, en este caso, a lo que está pasando fuera de mi vida, aunque es parte de mi vida porque fue un amigo mío, cielo, pero, digamos, es algo fuera político, ¿no?, que pasó, un crimen de Estado que me deprima. Igual, pues, me deprime luego la guerra en Medio Oriente, el lado de Ucrania, tanta gente que está huyendo en el mundo, toda la situación mundial en general. Me oprime, me deprime, me frustra el ver que, pues, no vamos hacia adelante o no pareciera que no vamos avanzando como humanidad, sino muy al contrario, ¿no?, vamos en pasos agigantados hacia atrás. Pero, bueno, por otro lado, el aprendizaje está viendo estos horóscopos que describieron perfectamente esta situación y que me pasa con facilidad porque, pues, tengo esta facilidad de absorber la energía, de detectar la energía. La cuestión es de que no la haga mía, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, ahí tengo que poner límites. Entonces, comento esto para toda la gente que se identifique con esta situación, que igual diga, bueno, pues, también tiene que ver un poquito lo de la edad, ¿no? A veces me siento como antes la gente grande que decía, oh, es que en mis tiempos todo era mejor o todo era diferente. Este, pero francamente sí siento que hay, estamos viviendo una realidad muy, muy, muy dramática, muy violenta, muy diferente en lo que yo hubiera esperado o deseado que fuera. Y lo mismo pasa con el cambio climático y toda la problemática mundial que hay. Y para todas las generaciones que vienen, ¿no? Este egocentrismo tan marcado me llama mucho la atención y, por ende, también, volviendo un poquito al plano personal, el narcisismo de, pues, mi madre, mi padre, esa generación que, pues, aprendió a ser narcisista, ¿no? Pues, no naces así, sino te vas volviendo. Y, bueno, como decía, hay diferentes estados de narcisismo. También aquí en ese tema quiero hacer un poquito un comentario. Hay mucha gente que no entiende realmente lo grave que puede ser el narcisismo y lo toma así como, ah, no es nada, no pasa de esto. No, no, no es cierto. Es una problemática psiquiátrica de la cual no se habla mucho, pero de lo que observo tenemos este comportamiento hoy en día muy marcado. Y lo dije en el video anterior, ¿no? Esto de los influencers y los reality shows, el yo, 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 es un tipo de narcisismo. Pero es un narcisismo, pues, que no afecta a los demás. O sea, es yo sacarme la foto, yo, yo y yo, ¿no? Y comparto esto en medios sociales y quiero yo ser famoso y yo estoy al frente. Es un narcisismo, pero no afecta, este, ¿no? Luego ya hay un narcisismo mayor donde el narcisista deja de tener emociones o deja de ser empático. Y es, no, no tiene emociones. Y esto, yo, por ejemplo, pues, no lo entendía con mi madre, ¿no? Cuando falleció mi padre, porque no hay ninguna reacción, porque no hay ninguna emoción, que es lo que está pasando. Y el psiquiatra, de hecho, pues, la, ah, dijo que era narcisista y, bueno, igual mi padre. Y, este, yo en ese momento no le di ninguna importancia porque lo veía de esta manera. Así como que, ay, bueno, pues, no pasa más de, ¿no? En la imagen, en el lago y el estar siendo vanidoso y ponerse en el centro, ¿no? Pero es, como decía, realmente puede llegar a ser patológico y sumamente grave, ¿no? Muy bien, si vemos este comportamiento, lo vemos también con políticos, como es Donald Trump, como es AMLO, como son Marie Le Pen en Francia. Es el, yo estoy por encima de la ley, yo estoy por encima de, no me importa lo que diga la gente, yo hago las cosas a mi manera. Y quien no piense como yo, está en mi contra. Y quien está en mi contra, lo destruyo, lo deshago, lo hago a un lado. Por eso toco este tema, porque es algo que estoy viviendo de una manera particular como individuo y estoy viviendo de una manera genérica. Entonces, por eso creo que tiene una importancia bastante fuerte. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el oráculo de la semana. Siento mucho extenderme tanto y la verdad noto que vivo solo y necesito hablar con alguien. Y se me da con mucha facilidad. Ayer, también comento rápido, me hicieron una entrevista de una revista a través de Zoom. Supuestamente iba a ser de media hora, casi fue de una hora, porque no me paraba la boca. Y bueno, aparte fue muy, muy buena las preguntas que me hicieron. Y voy a compartir aquí a quien tenga interés verla, este, la entrevista. Y bueno, nada más, pues ahí la compartiré en este video. Para quien tenga curiosidad, un poquito acerca de mi vida y hablo acerca de ciertas cosas de mi vida. Muy bien, empecemos, pues. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana del 20 al 26 de noviembre lo siguiente. Patience, paciencia. Yo confío en el tiempo divino, en la correspondencia divina, en la sincronía divina, etc. La paciencia es algo que normalmente a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo. Yo he aprendido por las buenas y por las malas a ser muy paciente. Y bueno, te puedo dar un consejo. La paciencia la adquieres a través de la paz interna, la serenidad. Es muy importante que estemos bien con nosotros mismos, que tengamos esa paz interna. Si eres una persona sumamente ansiosa, si estás trabajando muchísimo y trabajas mucho para no estar en contacto con tus emociones y, qué sé yo, evades situaciones, ¿no? Por lo mismo, pues, estoy seguro que tienes mínima paciencia. Porque, pues, no hay una paz interna, no hay una serenidad. Entonces, bueno, te aconsejo, pues, trabajarlo. Y es una de las cosas que hablé dentro de la entrevista. Mucha gente evade la realidad, evade su realidad, ¿no? Se hace tonta. Le gusta estar en su zona de confort. Aunque la zona de confort sea una energía viciosa, nociva, negativa. Pero es algo que conozco. Entonces, bueno, pues, prefiero estar acá adentro que descubrir otra cosa que podría estar peor todavía, ¿no? Entonces, bueno, recordándoles a cada uno de ustedes lo que les resuene, tómenlo. Lo que no les resuene, déjenlo ir. No es para ustedes, ¿va? Así es como funcionan estas lecturas. Muy bien. Pero el día lunes y martes la carta dice Disolver obstáculos. Es el arcángel Rafael. Y dice, arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria. Abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presentan. Amén. Bueno, como saben, aparte de disolver obstáculos, abrir caminos, el arcángel Rafael es el que también armoniza, es el que sana situaciones, ¿no? Entonces, bueno, si estás en una situación que no sabes cómo se va a resolver, con qué va a pasar. Entonces, bueno, invoca a Rafael para que te ayude a armonizar esta situación. Igual yo lo hago cuando estoy pasando una situación difícil y que muchas veces ya no sé ni por dónde, ni cómo, ni cómo, ni a veces ni siquiera de dónde sacar ya la energía, ¿no? Cuando hay una situación que me bate. Como decía, pues me bate por un día, pero al día siguiente ya estoy bien, gracias a Dios y a mí, al trabajo interno. Pero bueno, entonces, bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve. Para el día miércoles y jueves, la carta dice, balance, ha de ser Jeremiel, ¿correcto? Arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario. Reconozco mi crecimiento y revalúo mis metas. Entonces, bueno, aquí parece ser que la semana que va a entrar, que va a ser, parece ser que es una energía todavía algo lenta, ¿no? Tal vez todavía no esté tan próximo a manifestarse el resultado que estás esperando. Pero yo no sé ustedes, pero de hecho de los oráculos, como decía que estuve viendo y demás, todo el mundo está hablando de que con esta luna nueva hay un renacer, hay un despertar, hay un crecimiento, hay una etapa nueva, etcétera, ¿no? Y yo en este caso, por ejemplo, con la paciencia, pues como saben, llevo X cantidad, más de 20, 22 creo, ya ni sé, sin una pareja. Y bueno, internamente, pues siempre estoy así con que, bueno, Diosito, estaría padre, ¿no? Universo, ya tener a alguien con quien compartir la vida. Digo, sí se puede. Y hay veces donde, de hecho, ya ni creo que se vaya a dar, por otro lado, la parte intuitiva, sí presiento que voy a tener una relación de pareja todavía antes de que trascienda al otro lado. Entonces, bueno, yo he aprendido a tener esta paciencia, ¿no? A tener esta paz, a decir, ok, recuerden el tiempo propio, personal y el tiempo divino son muy diferentes. Y es como cuando estás en una meditación profunda, pues no, se te va el tiempo y el espacio, ¿no? Pierdes tiempo y espacio. Entonces, pues sí, para el universo pueden ser dos segundos que para nuestro mundo son como 20 años. Entonces, no hay una relación, pero el cómo y el cuándo siempre se lo dejamos al universo, siempre se lo dejamos a los ángeles, a los maestros ascendidos. Entonces, cuál sea tu creencia, ¿no? Adiós. Muy bien. Entonces, acá con el balance, normalmente cuando sale esta carta, Jeremia nos dice, a ver, espérate, párate un poquito, haz un balance, ¿no? Y esto tiene un poquito que ver también con la gratitud de que trabajamos la semana anterior. El, ok, mira, ¿dónde estabas? Mira dónde te encuentras ahorita, ¿no? Date cuenta que sí has avanzado, que a pesar de que parezca que no lo estás haciendo, sí lo has hecho, ¿vale? Muy bien, pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, magia. Esto es utilizar tu propia energía, me quedé ahorita, porque parece ser que está acabando la batería de la cámara, entonces pensé que ya no estaba grabando. Ok, esto es utilizar tu propia magia, tu propia energía, ¿no? Cada uno de nosotros es una herramienta extraordinaria, un regalo divino que nos dio Dios y es utilizar esta magia. Y dice, Arcángel Raciel, haz magia, redescubre al mago en ti, que transforma y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto, con tu devoción y constancia. Amén. Entonces, no sé, si tienes un sentido del humor extraordinario y haces reír a la gente con facilidad, pues esa es tu magia, ¿no? No sé, si sabes cocinar delicioso, pues esa es tu magia. Ok, entonces, bueno, utiliza tu magia, ¿no? Entonces, bueno, muchas felicidades y bendiciones. Esta carta es para ustedes en especial, pero es para todos nosotros. Y dice lo siguiente. Celebración. Ok. Entonces, bueno, ya teniendo este resultado de la celebración, esto significa para mí que estamos haciendo bien las cosas, ¿ok? Entonces, bueno, tengamos paciencia. Yo entiendo que para mucha gente que está en una situación de urgencia, que tiene a alguien que está falleciendo, que tiene a alguien que está enfermo, es muy difícil escuchar esto de la paciencia, ¿no? Igual para la gente que tiene familia en Medio Oriente, en Ucrania, qué sé yo, para la familia de Ociel, por ejemplo, también, ¿no? Tengan paciencia que se aclare este crimen de Estado. Bueno, pues, como le dices a alguien así, eso, ¿no? Ten paciencia. Entonces, bueno, traten de dar siempre lo mejor de sí mismos, de hacer su mejor versión. Espero que te haya podido aportar algo, lo que resuena contigo, pues, con mucho gusto y con mucho amor. Agradezco a quienes comparten estos videos. Como saben, los hago con mucho amor. Y espero que todos tengan una muy bella semana y que gocen de su vida. Es una de las mayores misiones que tenemos cada uno de nosotros. Al igual el aprender el amor propio. Trata de no juzgar, trata de ser objetiva, objetivo. Trata de ser amable. Es súper importante esto. Y no desquites tu mal humor o tu energía negativa con los demás. Trabaja en ti. Es tu responsabilidad. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!